¿Quieres ser técnico de laboratorio? ¿Realizar recogida de muestras de alimentos, agua o contaminantes? En el grado medio en operaciones de laboratorio aprenderás a etiquetar reactivos, organizar el laboratorio, preparar muestras para el análisis químico y microbiológico, realizar análisis de propiedades físicas y químicas y ensayos de materiales. Realizarás prácticas en empresa y a través de Erasmus Plus podrás hacerlas dentro de la Unión Europea. Podrás trabajar como técnico de laboratorio, plantas piloto, laboratorio alimentario, ensayos físicos, control de calidad en transformación de pasta, papel, cartón, plásticos y caucho. Contamos con instalaciones y profesorado especializado. Apuesta por la formación profesional. Apuesta por tu futuro.